Continuamos en un café con Mariloli y lo estamos haciendo con una mujer extraordinaria, yo le digo niña porque para mí es una niña linda que viene de una gran familia, que la educación es básica, pero cuando saben integrarse como familia y cuando saben integrarse y saber qué es lo que quieres en esta vida te ayuda muchísimo. Margaret, gracias, yo te sigo insistiendo en agradecerte porque ya tenía muchos años que habíamos platicado y apenas se iba a ir de la universidad hacia la NASA y ahora veo ya una mujer, gracias, a una mujer muy completa que llegó al lugar indicado en el momento indicado y eso se le agradece a la vida. Sí, por supuesto. ¿Qué tanto viviste aquí en la Universidad de las Américas? ¿Con quién empezaste? ¿Quién era rector? Era rector, era rectora, ahora olvides su nombre. ¿Nora Lustig? Nora Lustig. ¿Te tocó Nora Lustig que fue después de Enrique Cárdenas? Correcto. Yo entré cuando estaba Nora Lustig, en el tiempo en el que yo estuve en la universidad, que fueron cinco años más o menos, me tocaron tres rectores, entonces la universidad pasó por... Evolucionó mucho. Sí, sin duda hubo muchos cambios cuando estuve ahí, pero los profesores en el Departamento de Física y Matemáticas, que hoy ya es un departamento diferente porque han cambiado cómo se administra logísticamente el departamento, ellos fueron los que hicieron la diferencia. Obviamente yo viví en el Departamento de Física y Matemáticas, me llevaba muy bien con los profesores. Somos un departamento muy pequeño. Nuestra generación, mi generación, que entramos en el 2004, éramos diez estudiantes, nos llamaban la generación milagro, porque nunca había habido diez estudiantes en una generación. O sea, menos. Exacto. De hecho, la generación anterior a la mía era uno, y la generación después eran dos estudiantes. Bueno, no te puedes quejar de lo que tuviste en Tecamachalco, de seis a diez. Ya era mejor. Ya habías avanzado, pero aún así sigue pequeño. En efecto. Y de hecho, el programa de física todavía continúa, gracias a Dios, pero el programa de matemáticas, o sea, si físicos éramos muy pocos, matemáticos serán menos. Y de hecho, tengo entendido que el programa de matemáticas ya no existe, porque ya no había suficiente demanda para que la universidad mantuviera el programa. Es un poco triste porque el programa de física y matemáticas, yo tomé tres años de matemáticas a nivel básico, que son cuatro cálculos, ecuaciones diferenciales. Todas las matemáticas que los matemáticos toman como básicas, como físicos, las tenemos que tomar también. Entonces, fue un tiempo súper padre, participé en la olimpiada de matemáticas, nos entrenaban dentro de la universidad, tomaba clases en el verano, así como para divertirme, para hacer una cosa diferente. Tomaba clases para prepararme para la olimpiada de matemáticas y eso fue en algún tiempo, en el 2004 y el 2009, pero con mis compañeros, porque a todos nos gustaba hacer eso. Y luego, otros veranos también, hacíamos campamentos de ciencias. El campamento que alguna vez yo fui como estudiante de preparatoria para enamorarme de la universidad, ahora me tocaba estar del otro lado y ser de los estudiantes universitarios que les decíamos, esto es lo que hace la universidad, esto es lo que puedes hacer en física, ven a estudiar aquí. Entonces, me tocó estar de los dos lados. Me gustaba mucho participar en ese tipo de actividades, porque hacíamos cosas extracurriculares y eran en el verano, entonces eran en un formato como más casual, como más divertido, pero pues siempre desde la primaria, secundaria, prepa, la universidad, siempre estuve metida en la universidad. Eso es lo que me ha gustado hacer, que continúo haciendo. ¿Y te tocó interactuar o algo con Nora? No, para nada. De hecho, Nora yo creo que me tocó como dos años, los primeros dos años que estuve en la licenciatura. Poco. Muy poco. Y pues en ese tiempo, los primeros dos años estás totalmente metida en los libros para que si pudiera salir bien en las clases. Y tenía mi beca, entonces tenía que mantener un promedio mínimo, para mantener la beca. Entonces, básicamente solo estaba en la biblioteca y no interactuaba con muchas cosas. Ni siquiera con Pedro, que la sucedió. No, no. De hecho, yo creo que no interactué con Pedro para nada. Interactué un poco con Derbez. Sí. Porque Derbez entró, yo creo que en el último año antes de que me fuera, en ese momento ya estaba yo trabajando, teniendo mis primeras interacciones con la NASA. Entonces, hubo un poco más de difusión al respecto. Y me tocó interactuar un poco con él, también a través de los congresos que organizamos en la universidad. Recuérdame tu conexión ahora con la NASA. Vamos al tema profesional adentrándonos, porque sé que haces muchas cosas y si no, este café no nos va a alcanzar. Se nos va a terminar. Cuéntame. Pues, este, en el 2007, uno de mis compañeros, como te comenté, éramos una generación muy grande y éramos bastante unidas, la verdad, porque teníamos la fortuna de ser muchos. Entonces, nos llevábamos muy bien. Y uno de mis compañeros decidió organizar el primer Congreso Nacional Universitario de Física. Y la verdad, muy exitoso, invitó a personalidades muy importantes a nivel internacional que vinieran a la universidad y que compartieran acerca de física. Y el Congreso fue pequeño, pero fue muy exitoso. Y como estuvo él muy satisfecho con cómo fue el Congreso, dijo, hagamos un segundo Congreso. Y entonces, en el 2008, en febrero del 2008, se organiza el segundo Congreso. Yo, cuando estuve haciendo el primero, yo estaba en intercambio en Montreal. Estaba en la Universidad de Maguil, haciendo intercambio de física por un año. Entonces, no me tocó participar en el Congreso porque no estaba físicamente en la universidad. Sí. En el segundo Congreso, yo ya estoy de regreso en México y me tengo que hacer parte del comité organizador, lo cual significaba hacer muchas cosas. Y era en aquel momento también presidenta del ballet folclórico de la universidad, ballet folclórico Sensontle. Y, de hecho, Sensontle fue parte del evento que inauguraba nuestro Congreso. Y yo bailé folclor, porque folclor es una de las pasiones que llevo haciendo con mis hermanas desde toda la vida. Claro. Y uno de los ponentes del Congreso, llamado Jonathan Garner, que él es jefe del Departamento de Astronomía del Centro de Inalaz, donde yo estoy, porque hay 10 centros de la NASA en Estados Unidos. Goddard, que es donde yo estoy, es uno de los más grandes. Aproximadamente 10 mil empleados trabajan en Goddard. Sí. Y él es director del Departamento de Astronomía. Y lo invitamos, aceptó. Él estaba feliz de venir a México. Y me tocó interactuar con él de muchas cosas. Nos tocó ir a cenar con él. Su ponencia fue la más exitosa que tuvimos de todos nuestros demás ponentes. Porque siento que hay mucho sensacionalismo con NASA. Porque, además, siempre hay... Como está detrás de las películas, y muchas cosas, es como NASA, es como piensas... Sí, creen que está igual a Hollywood. Normalmente asocias eso con Hollywood. Oye, pero ya te fijaste que aunque tú no estuviste en el primer Congreso, o sea, es real que cuando algo es para ti, aunque te muevas, te toca. Sí. ¿No? Gracias a Dios. En el segundo, así fue, fue esa conexión. Sí, gracias a Dios. Porque él fue... Tuvimos a tres diferentes ponentes internacionales que vinieron a vernos. Y Jonathan Garney fue uno de estos. Y me tocó estar con él de regreso porque queríamos que siempre estuviera con él uno de los organizadores que hablara bien inglés para que lo acompañáramos a todos lados. Sí. Y volaron todos al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces me tocó estar con él de regreso. Entonces me tocó dos horas, gracias a Dios, charlar con él. Ah, que padre. Así muy ameno, solo él y yo de regreso a México. Súper bien. Súper bien. Una oportunidad fantástica. Y recuerdo, íbamos en el coche y me dice, ¿y nunca has pensado en aplicar a prácticas profesionales? Él te llenía su folder como con su itinerario o algo así. Y le dije, no. Y recuerdo que saca su lapicero y escribe en un pedacito de hoja y arranca el pedacito, así un pedacito de hoja. Y dice, checa este sitio web y tú aplica una práctica profesional. Y en medio del congreso, el congreso seguía porque él solo fue por un día. Sí. Y yo dije, pues, voy a checar. Pero normalmente como nunca pensé, ah, sí, claro, voy a poder ir a trabajar. Claro. Era así como, bueno, pues, intentaré. Digo, no, nunca pierdes con intentarlo. Así es. Y ese es el mensaje, siempre me gusta compartirlo. Y entonces me dio su papelito con el sitio web. Terminó el congreso como dos días después. Y pasó como tres semanas después, como que ya por fin me nivelé. Y dije, ya otra vez llego como a mi vida normal. Y dije, ah, voy a aplicar el sitio web que me había dicho. Y ya lo aplicaste. Ya apliqué. Y entonces, pues, y es gratis, es gratis meter la solicitud, haces la solicitud. Todo es por internet. Y no sé cuánto tiempo fue. Pasaron meses y me avisan, sí, ha sido seleccionada, vente a hacer prácticas profesionales de la NASA. Recuerdo que iba a estacionarme para, iba para clases, en alguna clase de ingeniería, en el estacionamiento de la UDLA. Y me estacioné y me llaman a mi celular, un número extraño y súper largo. Y dije, será algo así como, pues, a ver si es, así como no sabía. Y fueron ellas y me dijeron, sí, queremos que vengas a hacer prácticas profesionales. Y dije, pues, sí, claro, por supuesto. Y eso fue en algo, no sé, como quizás como en mayo del 2008. Sí, eso sí lo recuerdo bien. ¿Qué haces ahora? Ahora ya estoy allá de tiempo completo, afortunadamente y feliz. La NASA por el cuarto año consecutivo a nivel gobierno en Estados Unidos es el mejor lugar para trabajar. Lo cual significa que aproximadamente el 80% de los empleados en la NASA están muy felices. Y ellos han nominado a la NASA, incluyéndome a mí, como el mejor lugar para trabajar. O sea, imagínate donde llegas a un lugar donde toda la gente está contenta que está trabajando ahí. Sí. Pues tú también estás contento de trabajar ahí. Lo siento por tus papás, pero ya te les fuiste. Pues, este, pues sí, me voy, me voy y vengo. Honestamente, me veo regresando a México en el futuro. ¿Sí te ves? Sí. No, quizás no de forma permanente. ¿No inmediato? No, en el corto plazo no. Bien. No, en el corto plazo siento que me falta mucho por prepararme. No tengo mucho por compartir todavía. Estoy, así como comentabas, me siento muy joven a nivel técnico. Siento que me falta mucha preparación. Y yo no siento que estoy a nivel de poder decir, te voy a compartir de mi conocimiento. Ya tengo todas las herramientas. Exacto. Me falta. ¿Qué estás creando ahorita? Ahorita estoy trabajando en un telescopio de la próxima generación que se llama Telescopio de Amplio Campo de Visión Infrarrojo. Ah, qué padre. Y es el telescopio que, ese telescopio estamos pensando que va a salir en el 2022. Es un telescopio que va a estar como a un millón de millas de la Tierra, va a estar muy, muy lejos. Si algo sale mal, no podemos ir y componerlo. Porque eso ha pasado en otras misiones que la NASA ha hecho, donde hemos aprendido que algunas cosas salen mal y hemos podido mandar astronautas y hacer reparaciones. Este telescopio está muy, muy lejos y no tenemos la capacidad para hacer eso. Entonces, eso significa que tenemos que hacer muchas más pruebas para verificar que esté todo bien. Como estás tú muy cercana a la tecnología y a los avances que hay, ¿eso nos ha comido? Como ser humano, ¿o realmente sí estamos con toda la capacitación y los conocimientos para hacerlo? Pues, depende, ¿no? Yo pienso que individualmente, sin duda, en Estados Unidos, en México, en el mundo, todo mundo ya está con un smartphone, todo mundo ya está súper metidos en la tecnología. Nuestro cuerpo siento que todavía no ha evolucionado al nivel de la tecnología. Sí, porque somos nosotros un poco más lentos. Entonces, tenemos la capacidad de hacer avances tecnológicos sumamente graves, pero nuestro cuerpo físicamente, biológicamente, todavía estamos como intentando alcanzarlos. Sí, yo creo que es cuestión como de chip, ¿no? O sea, los niños ahora sí están con un teléfono y están con toda la tecnología. Tú todavía un poco más, pero hubo muchas generaciones en las que ha costado mucho trabajo estar con la tecnología aquí todo el tiempo. Y la verdad es que tenemos que estar siempre. O sea, la NASA, nosotros hacemos, siempre hacemos el comentario, no hacemos, no manufacturamos nada. Entonces, no nos volvemos expertos en algo, porque no lo estamos produciendo, no estamos haciendo una producción masiva. Hacemos una cosa especial, la hacemos bien y la lanzamos a la espacio. Claro. Entonces, eso es emocionante. Oye, yo te quiero felicitar, felicitar a tu familia porque cuando a alguien se le da algo hay que apoyarlo. Y creo que estás completamente consciente si dices, puedo regresar, no en un futuro cercano a México. Y en el momento en el que tú decidas, deberás tener un espacio para ti y creo que sí se va a poder. Margaret, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Mariloli. Eres una poblana a la que hay que felicitar y eres un orgullo para esta entidad. Muchas gracias. Muchas felicidades y felicitar a toda tu familia. Gracias y que sigas con éxitos. Para la próxima nos vemos. Bye. Muy bien. Muchas gracias. Nosotros para la próxima en Un Café con Mariloli. Mi Viejo Café, tiempo para disfrutar, presentó